Hola, corredores. Hace poco leí un post de David, un amigo barcelonés, que tiene un blog, un blog maldito, donde ha hablado un poco de las paranoias que tenemos los corredores y bueno, que las empresas pensaban un poco que las habían cagado a la hora de poner un teléfono de atención al corredor, puesto que somos un poco paranoicos. Yo creo que sí. Vamos a ver si fue buena idea o no. Voy a llamar a la organización del Maratón de Valencia, teléfono de atención al corredor. Iba a escribir algo, pero bueno, voy un poco a lo que salga, a ver qué pasa. Pongo el altavoz. Hola, Beatriz. Buenas tardes. Hola. 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 ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Verá, yo he llamado porque, bueno, estamos a un mes escaso de correr el Maratón. Y bueno, pues tengo un poco algunas dudas, un poco, pues ya sabes, la típica crisis del corredor antes de debutar, de correr. Y llamaba a ver si me podían... Pues bueno, como he visto, que tenían en la web el teléfono de atención al corredor, pensé que podía echarla con ustedes. Sí, a mí, en la medida que podamos, tratamos de ayudar con la crisis. Verá, pues bueno, aparte del cansancio propio de llevar a estas alturas, pues bueno, estoy con algunas cuestiones logísticas respecto al alojamiento. Y es que, a ver cómo lo digo, en Valencia los hoteles, los tres o cuatro que hay allí cercanos al maratón, es que nada más tienen que camas de matrimonio. Y bueno, es que ya me ha pasado algunas veces y... me da un poco vergüenza decirlo, pero que mi mujer suele tener algunos arrebatos días antes de la carrera y no quisiera yo gastar demasiada energía. Desde la organización no hay algún hotel más recomendado, aparte de los cuatro de Holiday Inn y otro NH que he visto, para preguntar que estén cerca. Sí, hay una buena página web también, con todos los alojamientos de las carreras. ¿Cómo ha dicho? ¿Perdón? ¿Qué anoté? Sí, welcome to valencia punto com. Ah, welcome de bien comido, welcome punto com. Sí, welcome to valencia... Ah, welcome bien comido en valencia punto com. Vale. Bueno, welcome. Bueno, es una forma de la mía. Perdón. Perdón igual. Es ue doble elefue o m e t o valencia punto com. Vale, ahora ya sí. Vale. Vale, lo he anotado ya aquí en mi libreta azul. Vale, vale, pues echaré un vistacillo ahí en la página. Y otra cuestión, el tallaje de las camisetas, en el que es justo, da poca talla, mucha talla, porque es que... El no. ¿Perdón? Le informo. Sí. El tallaje de las camisetas oficiales de la prueba está curada en la web de la web oficial de la web. Ay, sí, es verdad. Sí, lo recuerdo. Beatriz tiene toda la razón. Ah, qué cabeza. Claro, es que no, es que me recuerdo perfectamente porque estuve mirando las tallas en su momento y un poco en un alarde de optimismo puse la M y bueno, igual no me cuidaba comida lo que debiera y a lo mejor tengo una camiseta de compresión. Bueno. Pues, ¿quién está que puede consultar? Está, sigue, sigue... Sí, sí, no, sí lo recuerdo. Lo recuerdo, es que ya anda uno con la cabeza subiéndonos con las paredes. Estamos paranoicos porque mi hija coge un constipado y casi ni me arrimo a ella. Bueno. Sí, no se preocupe. Muy triste. Es habitual, supongo, ¿no? No estoy solo. Dígame, por favor, que no solo me pasa a mí. No, no se preocupe. Beatriz, ha sido usted encantadora. Muchísimas gracias. Me quedo más tranquilo. Voy a echar un vistazo a esas cosillas que me ha dicho usted, ¿de acuerdo? Me acuerdo, que tengo más feliz tarde. Igualmente. Un abrazo. Adiós. Gracias, gracias. Chao. Beatriz es una fenómena, una caja en lo suyo, terrible. Prometo volver.